Hola a todos, espero estén teniendo un día excelente. El día de hoy vamos a hablar sobre mi colección de pedales a marzo del 2019. A lo largo de estos años he pasado por una gran cantidad de pedales y actualmente me encuentro discutiendo qué va a ir en mi pedalera este año, así que les quiero mostrar algunos de los pedales que pretendo poner en la pedalera, en el pedalboard, y otros que me voy a deshacer porque la verdad que no los ocupo y a pesar de que me arrepienten en el futuro, la verdad que en el momento no los voy a usar, así que se van a ir. Vamos a empezar por acá, por el Fulton Full Drive 2. Este estoy debatiendo si todavía lo pongo o no, porque la verdad que la distorsión y el overdrive que tiene me encanta, con el modo MOSFET suena realmente espectacular. Tiene la opción de 9 voltios como usar batería, pedal americano, pero la verdad que la distorsión de mi ampli también me deja bien contento, así que probablemente este se nos vaya. Tenemos por acá un par de Corus, después de haber utilizado por harto tiempo el CD2 japonés, la verdad que tuve una muy buena oferta y decidí venderlo y me quedé con un CD3. Este está modificado con la Monte Albums Mod, que le da un poquito más de sonido Hi-Fi, y este tiene un poquito más de un sonido más vintage, podríamos decir. Todavía estoy debatiendo con cuál me quedo, probablemente el Hi-Fi, a pesar de que le agrega un poco de ganancia al sonido. Si pasamos por acá, tenemos el Noise Suppressor, que este definitivamente me lo dejo, es uno de mis supresores de ruido favoritos. Tenemos un TS-808 original, en muy buenas condiciones y que solamente le cambia el LED a uno verde. Este definitivamente se queda. Tenemos el Boss Tuvo 3, que reemplazó a mi Tuvo 2, definitivamente me lo dejo. Tiene un poquito más de brillantez en el LED y además es un poco más certero que el Tuvo, es un poquito más preciso, así que definitivamente me lo dejo. Corus CH1, un buen pedal digital, la verdad que no lo estoy ocupando, así que probablemente se nos vaya. Mega Distortion, este me lo dejo porque la verdad que me trae bastante bonitos recuerdos. Un pedal con mucha mucha distorsión, el pedal con más ganancia de voz, así que definitivamente lo dejo a pesar de que no lo vaya a ocupar en el corto plazo. Delay para los delays largos, definitivamente el DD3, también uno de mis delays favoritos, se queda definitivamente. El booster, estoy debatiendo si me dejo el SD1, que este está modificado por Analogman. La verdad que tiene el chip, es el JRC 458D y suena espectacular, aunque entre estos pedales exotic como el AC Booster o el Preamp, la verdad que está difícil. Está entre el Preamp y el SD1 modificado. El AC Booster suena espectacular para blues, pero para bustear, para tocar metal tipo scoop, tipo metalcore y sonido más moderno, la verdad que es mejor el BB Preamp. Seguimos por acá, tenemos un chorus de bajo que suena espectacular en guitarra, definitivamente me lo voy a dejar. En compresores estoy debatiendo entre estos dos, este tiene un poquito más de ruido que el Analogman, pero este tiene algo más de sustain, así que estoy debatiendo, a pesar de que probablemente me quede con el Analogman. Pedales para jugar, este el Kill Switch que hace como la guitarra, como el Buckethead, no es cierto, que hace que se corte y se prenda la señal. Pedal muy entretenido. Tenemos el Wabox original americano, el 847, modificado con un inductor rojo y con la salida ahí de 9 voltios, también definitivamente me lo dejo. Luego tenemos acá los tres pedalcitos de Ivanes. Quería hacerme un mini pedalboard porque la verdad que andar acarreando tanta cuestión a veces uno se cansa, no es cierto, así que me iba a hacer un mini pedalboard, pero la verdad que los conecté y eché de menos el sonido de los grandes, a pesar de que suena muy muy bien. Foot Switch Box, luego tenemos acá el Rap Solo, una de mis distorsiones favoritas, también me trae muy buenos recuerdos, así que definitivamente se queda. Jack Hammer, la verdad que es un water de pedal, no me gusta mucho, muy nasal, definitivamente se va. Hyper Metal, un clásico, también hay que mantenerlo, muy buenos recuerdos con este pedal. Metal Zone, ¿por qué tener uno si podemos tener dos? La verdad que yo le tengo cariño al Metal Zone, para tocar en pies o en un departamento a bajo volumen, la verdad que no suena tan mal, así que definitivamente me los dejo. Tienen distintos chips, uno es de un año, de principios de los 90, este mediados de los 2000, pero la verdad que suenan igual. El Bose TM3, japonés, es ideal si no tienen el acceso a un amplificador, simplemente conectan la guitarra y audífonos y tienen amplificador portátil. Tenemos el Extortion, la verdad que un pedal bastante difícil de encontrar, pero teniendo ya tanta distorsión, la verdad que este no lo voy a ocupar. Turbo Flanger, sonido bastante digital, bastante plástico, colorea un poco la señal, pero por el precio la verdad que salva bastante. Zoom Tri Metal, imposible deshacerme este pedal, en mi opinión el mejor pedal de distorsión de todos los tiempos para tocar metal y afinaciones bajas. Después tenemos los Delays, estos son mis dos Delays favoritos, el DM2 japonés y el DM3 japonés. Uno lo tengo para el Ping Pong Delay y el otro lo tengo para un Delay tipo Rockabilly, tipo como el guitarrista Elvis Presley, como ese estilo, así que definitivamente los dos me los dejo. Y finalmente tenemos el Reverb, que después de pasar por varios Reverb, y a pesar de que mi favorito sigue siendo el Holy Grey de Electro Harmonics, el RB2 la verdad que me han dado increíble. Lo único malo es que este no se puede usar con batería, solo con 9 voltios, pero el sonido es realmente espectacular. Bueno amigos, esa es mi colección de pedales ahora del marzo del 2019, se vienen bastantes cambios, luego les voy a presentar mi pedalera completa y cómo va a quedar. Y bueno, espero que les haya gustado el vídeo y ya lo hayan encontrado informativo, me sugiero que se suscriban al canal y nos vemos en un próximo vídeo o review. Saludos!